Y este miércoles viene a estar la sentencia en el cual, bueno, son, o sea, el intento es intento de homicidio, esa es la carátula. Pero bueno, no se puede comprobar porque el señor Alfieri, en su momento cuando tomó la causa, lo hago responsable a él, no supo trabajar, o sea, porque se encontró la moto, no está el bar sola, hubo, estaban peritadas las llamadas, los celulares, se había encontrado todo para defender a los culpables y no supo trabajar el señor Alfieri. Entonces la causa va a estar solamente como que tenían la moto robada, solamente por intento de robo. ¿Quién está acusado en este caso? En este caso solamente por el momento Jano Barzola, que en su momento fue menor. Entonces Ismael Barzola, que es el hermano que también está en la causa, no se lo nombra, no se dice nada, pero fueron los dos hermanos. Bueno, la moto la sacaron de la casa de los Barzola, las conversaciones estaban en los celulares, creo que siempre agradezco en los medios al señor Smut, que fue el que hizo el allanamiento, el que encontró la moto de mi hijo, el que se la armó, lo vuelvo a recalcar, pero esto fue intento de homicidio, no fue solamente intento de robo. Actualmente Jano, uno de los implicados, ¿qué edad tiene? Porque usted decía, era menor, ahora ya es mayor de edad. Hace ocho años y ha tenido otros, ha cometido otros ilícitos, por ejemplo ha apuñalado, y bueno, o sea, yo no entiendo, o sea, porque si es menor, o sea, porque no, no se tiene que, para mí en el momento que pasó esto a mi hijo, le voy a tener que estar preso. ¿Se va a conocer la sentencia entonces? Se va a conocer la sentencia, pero probablemente van a quedar libres, o sea, no, o sea, pero tampoco es eso, a lo que yo voy que no quede tampoco, no se lo sentenció por intento de homicidio, porque esto no fue un robo de moto, lo que hizo mi hijo no fue un robo de moto, lo que pasa es que Mati no los pudo reconocer, pero yo le pregunto al juez, a los fiscales, como digo, si te pegan como le pegaban a mi hijo, que le quebraron la mandíbula, le hicieron un hundimiento ocular, todo lo que le pasó a mi hijo, ¿cómo lo reconocías a las ocho y media de la noche?